Buenas a todos, hoy tengo el placer de volver a hacer una reacción a un vídeo. Hace cuánto que no hago, antes todos los vídeos que hacíamos eran reacciones y la verdad es que hemos transformado el canal. Ahora hacemos análisis, hacemos actualidad en estilo noticiario, hacemos monólogos interpretando la política nacional e internacional, mucha geopolítica, hemos cambiado bastante el canal, nos hemos dado cuenta hace poco, pero hay un cambio bastante importante. Hacemos mucho análisis de inmigración, por supuesto, porque es un tema cardinal. Y hoy vamos a hablar de El Presidente, que nos cuadramos todos, que viene nuestro queridísimo Nayib Bukele, que ha estado haciendo entrevistas con Tucker Carlson. ¿Has visto mi inglés? ¿Qué inglés tengo? Y vamos a ver qué se cuenta El Presidente. Vamos allá. Cuando nos arrestamos los gangguos que nos mataron, que nos mataron a muchos de los que nos mataron a la capital del mundo, literalmente el más peligroso lugar en el mundo, más peligroso que Haiti, más peligroso que Irak, este es literalmente el más peligroso de la ciudad en el mundo. Tenemos triplos la cantidad de la cantidad de la muerte que Haiti tiene ahora. Con todo el que tienen, tenemos triplosos que aquí. La cara del entovistador es peor que Haití, que tienen a barbecue, y es como si, peor. Tenemos que parar eso, ¿verdad? Es un no-brainer. No necesitas tener un proceso de pensamiento. Tenemos que parar eso. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Cuando hicimos eso, tuvimos grandes condenaciones. Lo que sea. En la organización, tuvimos una condenación de ellos. Es la hipocresía de las ONG, de los famosos derechos humanos, de quien ellos quieren. De pandilleros, gente que viene ilegalmente, y gente no productiva. Esos son los que tienen derechos. Y la gente que trabaja, que vive en un país y que quiere que el país se desarrolle, pues esa es la gente que, por lo visto, no tiene derechos humanos. De verdad, ¿cómo me identifico con este hombre? Cuando la gente me dice, no, lo que tú quieres hacer en España es esto. Es esto. O sea, yo vivo para esto. Vivo por y para esto. Dejaros ya de etiquetas y de cosas del siglo XIX. Esto es lo que quiero. No quiero más. Es esto. Aquí hay derecho a que te roben los señores con patinete. Es el derecho humano que más prima en el parque de aquí a la de mi casa. No les preocupa porque no les da dinerito. No tienen derechos humanos. No digo que no. Son humanos. Pero si tienes que priorizar, ¿qué te priorizarías? Los derechos humanos de los honestos, hardworking, decentes, personas. No los derechos humanos que ellos tienen. Pero no te priorizarás los derechos humanos de los matrimonios, rapistas y matrimonios. ¿Qué razón tiene este hombre? Yo es que me quedo embelesado escuchándole. I think a month ago, or something like that, yeah, like a month, the Spanish police arrested a gang member that had fled El Salvador. So the gang member escaped, he flew, he went to Spain, and with an international operation between the police, our police and the Spanish police and Interpol, they were able to arrest the guy. So in those cases, you need to do an extradition because it's an automatic, you know, international operation. Vamos a tener una persona buscada en otro país, nos llevamos con ese país, lo obvio es que cojan a esa persona y se la entreguen al país. Porque en todas las cosas nos está haciendo gasto. Y encima, al no dárselo, ¿qué vas a tener en la cárcel aquí sin juicio y sin nada? Pues no, le van a soltar. Vamos a tener un pandillero buscado en otro país, en España, porque eternamente no le van a tener en prisión, ya os lo digo yo. No pasaría nada, ¿eh? Pero no va a pasar. Eso es lo que pasaría en un país normal. So, the Spanish police was very proud of the arrest. So they put it up in Twitter. So they said, we just arrested this gangland. ¿Qué hizo Sánchez? Cuando un montón de gente de las ONG que están a su servicio llegaron y dijeron, oye, Sánchez, y los derechos humanos, y Sánchez empezó ahí, se transformó en Capitán Derechos. Habrá que hacer un dibujo sobre esto, a ver si alguien se anima. Sale el Capitán Derechos y dijo, no, no hay garantía suficiente en las cárceles de El Salvador. Dejémosle libre y que asesine y viole a gente en España. Claro que sí. Vivan las ONG. Las caras del entrevistador son espectaculares. Las han salido en el espejo, si no, no salen tan bien. Vamos a ver, decir que el presidente se va a encargar de un pandillero cuando tiene en otro país, no quiere decir que sus garantías no existan. Es que es ridículo. ¿Qué prueba es esa? O sea, ¿os imaginás el de la ONG diciendo, oh sí, con este tuit vamos a conseguir que este pandillero asesino se quede aquí, para que asesine aquí, qué bien, vamos a lograr un mundo mucho mejor. O sea, ¿en qué cabeza entra eso? Que no tiene ningún sentido. El gobierno de España es como un pollo sin cabeza que corre por todos sitios. No tiene ningún sentido, estimado Bukele. Bueno, el entrevistador que se calle que en Estados Unidos también están, tienen situación peleaguda, a ver si van a ir ahora ellos de que son todas esas ONG y este rollito de los derechos humanos y toda esta basura inmunda que invade todo el mundo, viene de allí. Vamos a respetarnos un poco, vamos a respetarnos un poco, que los que más tonterías han dicho sobre esto han sido los norteamericanos, a ver qué va a pasar. Que se lave la boca antes de hablar de España. Vale que Bukele haga crítica y señale para que arreglemos las cosas, pero tú, entrevistador, no, eh. No, no, no. Que allí estáis peor que aquí. ¿La protección de qué? Tiene más razón con el santo. Tiene más razón con el santo. Yo aquí disiento un poco, yo creo que ha empezado a decaer hace 20, 30 años y que ahora está ya hundiéndose y resquebrajándose del todo. Y esto es verdad, o sea, yo no me canso de decirlo, yo no soy famoso y no se me escucha tanto como al presidente Bukele, pero es la realidad. Nosotros somos una sociedad totalmente decadente y degenerada y si no hacemos algo drástico vamos a desaparecer. La gente dirá, no, va a seguir existiendo. Sí, sí. Eurabia, pero Europa, no. ¿Estás llegando a muchos americanos aquí? Sí, sí. I mean, probablemente en números it won't be significant to you, but yes, you can see it. I mean, you can see it everywhere and we're also getting something that's very meaningful to us, is that we're getting a lot of our diaspora, a lot of our immigrants, the people that emigrate al Sabler because of the war, because of the gangs, or because of the economical issues that have always happened here, a lot of them are coming back. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay que crear situaciones que consigan políticas de reemigración. En primer lugar, de que la gente que no debería estar aquí se vaya a sus países de vuelta y en segundo lugar, de que los españoles que están fuera, que son más de dos millones, remigren y vuelvan al país porque lo que España necesita para salir adelante no son 250.000 inmigrantes anuales, que lo ha dicho la ministra. Estamos hablando de que eso sería reducir a más de la mitad a los que vienen. Ella no lo sabe porque no se sabe ni los datos, no sabe ni de qué habla. Pero en España están viniendo más de 500.000 personas al año, en el balance migratorio. Pero ella habla de 250.000, la gente se echa las manos a la cabeza y no se dan cuenta de que es más del doble lo que estamos sufriendo. España no necesita centenares de miles de inmigrantes cada año. Lo que necesita son planes para poder reajustar las cosas y desarrollarnos como país y lo que necesita son españoles, que son los que van a levantar España porque es su país. Pero la película fantástica de la ministra de los horrores, pues va por otro camino. ¿Qué consejo te darías a un nuevo líder democrático que está buscando oficio que está enfrentando el tiempo de jail? Si hubiera una manera de parar la candidatura, entonces probablemente está en problemas. Pero si no hay manera de evitarlo de competir en la elección, todas las cosas que hacen a él van a darles más votos. Yo también la pienso. Eso parece que está sucediendo. Yo creo que todo este proceso, si no consiguen, que no se presente, solo está sumando apoyos a Trump. De hecho, cuando salió su condena, batió el récord de financiación de que todo el mundo le dio dinero. No sé qué decirte. Yo creo que la izquierda funciona así por inercia. Y que ellos, por ejemplo, aquí lo han hecho. No, es que es la extrema derecha, que viene, que viene, que viene. Y lo que hacen es, pum, al vice, tres diputados. Es así. O sea, ellos funcionan haciendo famosos a la gente. Y creando, bueno, el sentimiento de rechazo que ya existe frente a ellos, hace que esa gente termine teniendo empatía con esa persona que está siendo atacada. Y van hacia él. Y yo creo que con Trump va a ser igual. Algunos de ellos lo hacen, pero, por supuesto, los que no, o que piensan que... Este es el problema con los grupos endogamous, ¿verdad? Porque todos, ¿sabes? Totalmente acuerdo. Sí, es tan genial. Sí, vamos a hacerlo. Y, ¿sabes? Están haciendo un gran error. Yo creo que tiene toda la razón. Bukele suele hacer análisis muy precisos y muy correctos. Y creo que en este sentido también. Yo creo que Trump va a arrasar en las elecciones. Están diciendo que están en empate técnico, pero yo creo que es inviable. Porque, además, cualquier persona medianamente racional se da cuenta de que Biden no está bien y que una persona que continuamente se desubica y que se queda paralizado no puede ser presidente de una potencia mundial. Yo lo siento, pero hace 10 años que tiene que haberse retirado la política Biden. Y Trump es un poco más joven que él, pero se le ve activo mentalmente a Biden. No. Incluso físicamente, la movilidad que tiene Trump no la tiene Biden. Así que yo creo que Biden va a perder. Creo que va a perder porque, además, no lo ha hecho bien en estos años. Bueno, su equipo no lo ha hecho bien porque él dudo que haya hecho mucho. Así que yo creo que va a ganar Donald Trump. En mi opinión, ¿eh? Y, bueno, señores, muchas gracias por ver este vídeo. Le podéis dar like, dejar un comentario. Os podéis suscribir al canal, que nos hacéis un favor. Y quiero recordar que, titín, ya ha salido mi libro de ¿Por qué el obrero vota a la derecha? La deriva suicida de la izquierda con la editorial La Esfera de los Libros. Ya está a la venta, así que ya el que quiera, lo puede adquirir. Un abrazo a todos y, como digo siempre, a seguir dando guerra. ¡Gracias!